51 HD Megacanal. Hoy en la noche en a fondo a las 9.15 tenemos al director del Istezón y al Staus. Nos van a platicar cada uno su problemática, cómo es que se llegó a ese punto y también por supuesto usted lo va a poder ver en la plataforma Proyecto Puente. Roy Campos de Consulta Mitofsky, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gusto en saludarte. Igualmente estimado. A ver, ayer platicabas un estudio que hiciste, que hicieron, vaya, tu consultoría. Vi una parte, la verdad, discúlpame, pero vi una parte, pero siempre cuando sales, pues te sigo con tus estudios. No lo entendí si fue en internet o fue abierto, pero sé que es un nuevo estudio que Mitofsky está presentando. A ver, va a ser un estudio diario, ojo, va a ser un índice diario de la aprobación del presidente. Un índice diario, hecho en digital, no en Facebook, es digital, que tiene que ver con área de estar, como si hubieras el índice Nikkei o el índice de la bolsa americana de valores. Va a ser un índice para ver si va hacia arriba o hacia abajo, día con día. Ese tiene un problema que puede haber gente que sobre reaccione, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se publica 60.2, ayer era 60.3. Y esto es alguien que pueda decir, no hombre, se cayó en un día. No, 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 no. Esas son las variaciones como cuando ves el dólar o la gasolina, tampoco sobre reaccionemos. Hay que ver comportamientos a mediano y a largo plazo. Y visto por la primera publicación que quisimos hacer, a pesar de que empezamos 14 de abril, la hicimos hasta el 6 de mayo, porque queríamos tener algo de historia para decir qué pasó en un periodo de tres semanas. Y lo que reportamos ayer, que justo coincidió con el día siguiente de la marcha, etcétera, es reportamos una caída de López Obrador en las últimas tres semanas. Semana Santa, Pascua y Pospascua, significó un mal momento para López Obrador. Oye, que por cierto, coincidió con que la confianza el consumidor ha bajado, con que se dieron cifras de seguridad, se dieron cifras de economía. Es decir, todo va de alguna manera acorde. O sea, tampoco son casualidades. Ahora, si me preguntas los motivos de esa baja de popularidad, tienen que ver con la inseguridad. Porque las mañaneras para López Obrador son muy importantes porque le permiten fijar tema. Pero es el tema político. Porque a la hora, durante el día, la inseguridad va tomando presencia como tema del día. Ya no es un tema de López Obrador. Pero si nos enteramos de que si lo que pasó en Veracruz, que si lo que pasó en Jalisco o en la Ciudad de México, ya son no temas de López Obrador. Son temas de los medios y del ciudadano. Y esa sí ya no lo controla López Obrador. A ver, ¿por qué se dio la caída? Por la inseguridad, dices, porque la gente no está sintiendo que esté mejorando la situación o porque está mal abordada la situación desde que el presidente acapara todo también. Para mí hay un error. El presidente habla de todo. El primero dice, se peleó con Jorge Ramos. Dos, no supo contestar cuando pudo haber dicho, hoy estamos en un proceso, esto va a durar años, va a durar meses, la forma de reaccionar. Y tres, va Alfonso Urazo a la Cámara y dice, en la Cámara de Diputados, espérense, esto va a empezar a bajar en tres años. Oye, justo también yo opino lo mismo que tú, creo que las mañaneras, teniendo tantas virtudes, tienen también ese defecto, el cortoplacismo. Es decir, él no tenía por qué reaccionar como reaccionó ante los datos de inseguridad, porque su plan no es mejorar en un trimestre, su plan es anual. Entonces, o la economía, o sea, cómo reaccionó ante la economía, ante las calificadoras, diciendo, vamos, requete bien, o peleándose con Gurría, cuando no, cuando mi plan es crecer en el año, no es crecer en el trimestre. Creo que este cortoplacismo que lo pone a contestar de todo y dar la cara por todos los secretarios, el que tenía que dar la cara por la seguridad es Durazo. Y allá que él explique Durazo y explique cómo vamos, y regiones, y que diga para cuánto vamos a mejorar. Pero no él que tenga que decirle a Jorge Ramos que tiene otros datos, o economía también. Creo que ahí hubo dos momentos en que López Obrador, en su cortoplacismo, tiene que recurrir a negar datos, que son datos oficiales. Pero no, yo creo que López Obrador debe usar las mañaneras para sus programas de gobierno, programas sociales, agenda, posicionamiento político, pero no para ponerse a explicar día con día el comportamiento de las variables de seguridad y economía, que son las que pueden pesar. Entonces, ¿negó sus propios datos oficiales? ¿Eso fue el error? ¿Crees tú? Sí, porque además sí, eran datos, Jorge Ramos mostraba, que por cierto, no es que ninguno tuviera razón y el otro no, es que López Obrador manejaba. Se ahogó en un vaso, a ver, hizo para mí, la verdad, se ahogó en un vaso con agua el presidente. Totalmente, totalmente. Es decir, reaccionó, era una pregunta válida de cualquier periodista, se documentó Jorge Ramos y le dijo, a ver, está pasando esto, punto, él debió haber contestado, es que tengo cinco meses de presidente, a ver, espérate, ¿cómo voy a acabar con doce años de sexenios de guerra? Digo, se le salió y es donde entonces, y es donde tú advertías, siempre has advertido, a ver, el presidente va a empezar a bajar cuando la gente, con la inseguridad o la economía. Exactamente, ¿de acuerdo? Es que habíamos hablado. Sí. Los datos eran de inseguridad o desempleo, eran los únicos dos datos que podían pegarle, pues la inseguridad le está pegando. Porque además, a final de cuentas, cuando hay un dato negativo y un positivo, la gente tiende a creerle al negativo. O sea, el que me dice que vamos mal, ¿por qué? Porque es lo que yo quiero creer o es lo que siento. Ahora, oye, ojo, porque hay que también, parece que estamos haciendo una crítica fuerte. No, puede que se haya acabado la luna de miel. ¿Por qué? Porque ahora sí lo estamos desglosando cada cosa que dice, un poco mencionando los errores. Puede que la luna de miel se ha acabado, pero el amor no se ha acabado. La gente lo sigue queriendo. Tiene una alta aprobación, mucho más aprobación que desaprobación. Entonces, es un matrimonio que se casaron en julio del año pasado y se sigue queriendo el pueblo con López Obrador. Pero ya la luna de miel pasó. Ya estamos en una etapa más madura del matrimonio, donde ya se evalúa lo que dice, se le cuestiona, se le pregunta, y ya no está en que se le perdona todo. Entonces, ¿puede que se haya acabado la luna de miel con los ciudadanos, pero no el amor? Sí, claro, hay matrimonios que van 25 años y siguen queriendo. O sea, el amor existe, no importa. Pero ya no está la luna de miel. La luna de miel es donde le perdonas todo lo que hace sin cuestionarlo. Aquí no, aquí sí hay un cuestionamiento casi a todo lo que dice. O sea, es al grado de que, a ver, anuncia dos bocas cuestionamiento, anuncia Santa Lucía cuestionamiento. Es decir, se le exige explicación de dónde andaba anoche. O sea, es un asunto, pero no se ha acabado el amor. La aprobación es alta y es mucho más la gente que lo aprueba a la que lo desaprueba. Eso es interesante. ¿Qué otros riesgos estás viendo? Entonces, porque, y bueno, no, primero, ¿por qué se acabó tan pronto la luna de miel? Bueno, porque él tiene ya, él, digo, desde julio absorbió la agenda. Estamos en otra época también. Es decir, la intensidad y la intensidad de las mañaneras también te permiten, ¿no? O sea, es una mucha intensidad. Alguna vez él lo dijo, ¿no? Que quiere gobernar 12 años en 6. Quiere hacer 12 años en 6. O sea, trae una intensidad muy fuerte. Entonces, estos cinco meses, pues son en realidad 10 desde julio del año pasado. Entonces, es muy intenso y ha tomado total la agenda. Ahora, cuando dices que otro riesgo, hay otro riesgo, que es el riesgo político. Y político no electoral, político. ¿Por qué? Porque no será él, también son muchos los actores, pero esta polarización no nomás genera debate, genera pleito, que es distinto el debate y el pleito. En el debate puedes encontrar momentos de intersección o de hablar con moderación. Pero en la polarización los extremos se separan y entonces ya no se hablan bien. La marcha es un ejemplo y por eso hizo bien López Obrador en responder tan moderadamente. No puede alimentar tanto la polarización. ¿Crees que debe de cambiar su modelo de comunicación? Yo también creo que... Yo creo que sí. Ya pegó, pegó, contestó bien. Ahorita lo analizaba con Gibran Ramírez. A mí también me gustó como contestó moderado, diciendo bienvenida a la marcha. Ya no me gustó cuando otra vez sale con reforma. Si puede estar o no recuerdo con reforma. Es más, puede tener razón el presidente con lo de reforma. Los que hemos trabajado en reforma ahí sabemos el cambio de línea editorial. Entiendo. Pero a ver, ¿por qué otra vez con mismo con ayer? Iba muy bien. Y de repente es como cuando reforma... No, dije ya. Es decir, quítate reforma de la boca. Oye, el que exista reforma y que sea así, porque puede tener razón, tampoco está mal que exista un medio así, porque tampoco estaba mal que existiera la jornada. O sea, está bien que existan esos medios. No, sin duda. No es por el medio. A lo que me refiero es, es él como la investidura presidencial. A ver, cuando me dices de modelo, ¿qué creo que debe de ser? Yo creo que sí está bien que mantenga las mañaneras, porque él se siente cómodo, pero la composición de la mañanera es la que debe cambiar. Por ejemplo, hoy en día, lo que él presenta todos los días tiene muy poca importancia. La mañanera real inicia con las preguntas. Y entonces ya no es él que fija la agenda, porque ya son las preguntas las que fijan la agenda. A ver, el día de ayer presenta lo de los precios de la gasolina. ¿Quién toma en serio eso? Ya eso pasó a un lado. La pregunta primera fue, ¿qué opina de la marcha de ayer? Y ese es el tema. Entonces, yo creo que debe de cambiar el esquema, presentar cosas más interesantes, dar más oportunidades a los secretarios, porque hoy es el vocero E de todos los secretarios, en lugar de ser al revés. Los temas delicados, economía y seguridad, pasarlos y sacarlos de la mañanera, y sacarlos a conferencias paralelas donde den los secretarios el posicionamiento y no lo metan a él en problemas, porque él se está metiendo en problemas en esos temas. Yo también estoy de acuerdo contigo. Debe cambiar el esquema. Él es el vocero de todo. Él habla de todo. Él se pelea con todo. Él sabe todo. O si no, los demás digo, yo creo que, y yo también ya lo había dicho antes, lo habíamos abordado, creo que pudiera darle, cada día no pudiera aparecer siempre él, pudiera aparecer un secretario. Él, a lo mejor, una vez al día. Como dices, temas tan importantes, ahí sí difiero, estimado, porque como es la gasolina, no lo logró fijar porque era la marcia exactamente. Si sabía que venía lo de la marcia, le iban a preguntar si iba a posesionar. Ese tema pudo haberlo puesto en otro día. Vaya, pero es por eso, porque no se está manejando una política de comunicación social estratégica que está trayendo desgaste, por lo que veo ya, Roy, entonces. No, total, y además muy pronto. Por cierto, esto no es lo mismo que tenía en la mañanera de la Ciudad de México, en el DF. En la mañanera del DF, él daba la mañanera, fijaba un tema, y cuando le hacían una pregunta de seguridad, no la contestaba. Decía, en unos momentos más, Marcelo Obrard va a explicarlo. En unos momentos, o sea, la separaba y la pasaba para otro momento, y él no asumía ese tema. O sea, él en el DF sí lo tenía muy controlado, pero hoy quiere contestar todo. Y se ha quedado un momento que no tiene el dato, que se equivoca, mañana te contesto, dejen averiguarlo, o tenido que pedir disculpas, ofrecido disculpas, como en el caso de Calderón, o en el caso de Alfredo del Mazo. Es decir, está asumiendo cosas de más. Sí, acapar agenda de más, totalmente de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo, y eso ya lo habíamos dicho, lo habíamos advertido. Conclusiones, Roy, entonces, pues te vamos a entrevistar cada semana, entonces, Roy. No, no. O cada quincena. Cada quincena a lo mejor. Cada quincena. Es que traes trackings diarios, digo. Es que estás con trackings diarios. ¿Cuándo sería una evaluación correcta? ¿O cada mes, entonces, o cada quincena? Mira, cada quincena, más o menos, ves tendencia. A ver, si 15 días seguidos va a la baja, ya preocúpate. Es como, si 15 días seguidos ves que el dólar va subiendo, o sea, algo está pasando. O sea, si va fluctuando, es normal, oferta mercado. Pero si dices todos los días, lleva 15 días acumulando una pérdida de dos puntos, pues ya algo está pasando. Yo creo que sí hay que medio evaluar tendencias cada 15 días, cada semana, y no asustarnos con la evaluación diaria. Ese es el asunto, ¿no? Pero vamos a estar presentándolo día con día. Y, ojo, cuando hace algo López Obrador, no tiene reacción al día siguiente. Se requiere justo que los medios traduzcan, expliquen, debatan, defiendan, para que la gente empiece a tomar posición. Totalmente de acuerdo, Roy. Pues te agradezco, como siempre, ¿verdad? La verdad, y pues vamos a estar en contacto y te damos seguimiento a lo que haces, mi estimado. Gracias, Luis Alberto. Saludos. Saludos. Le recuerdo, puede usted suscribirse al canal de YouTube de Proyecto Puente, como si fuera usted a ver una película de Netflix, nos puede ver en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube, denle un like ahí a la palomita, también en la, perdón, en la campanita, en el canal de YouTube. Suscríbase y nos puede ver desde su oficina, desde su casa, en YouTube como Proyecto Puente o también en proyectopuente.com.mx o baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone y en Google Play para su Android. ¿Qué nos tienes hoy? ¡Gracias!